¡Venga! ¡Estás hermoso! ¡No mames! ¡Qué chingón, güey! ¡Siberación! ¿Y para qué lo prendes así vas a chingar el impulsor? ¿Quién dice? ¡Paja, sube! ¿Cómo lo ven? ¿Ya lo saben? ¿Cómo lo ven? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué pasa un motor cuando lo arrancas sin lubricación y sin agua? Se truena ¡Ah! ¿Qué quedamos un ratito? ¡Ah, bueno, bueno! ¡Mapi, ya quiero comprar otro! ¡Ah, bueno, pues! ¡Vámonos! ¡Amigos pescadores! Nos encontramos una vez más aquí en su canal Pescador de Aventuras, mis hermanos Los saludo a su amigo Daniel Vivas Hoy andamos nuevamente con la ñeñe Con la chiquilla Con la ñiña Con los viejitos ¡Ah, ve! ¡Ah! ¡Alejandro, eh! ¡Papi! Como mejor conocido en el bajo mundo como La Sardina Team La Sardina Team La Sardina Team ¡Chuy! ¿Estás al cien? ¡Bien, bien, bien! ¡Papi! Estamos armados ya Este... Ahorita Chuy se va a echar de reversa Ahorita Chuy se va a echar de reversa Y ya le dijimos a Alejandro Que aquí en el volante Vaya... Este... Metiendo el... El remolque de la lancha La ´Jajaja bueno, chavacos Vamos a ver que Chou Aquí estamos en la marina De el Espino Aquí estamos Los compas ¿Papi, te levantamos? ¡Aaaaaaah! ¡háaah! ** ¡Vámonos al agua, chavacos! Vamos a ver si Patatas Rrrr. Robalinky porahí ¡O algo chingón hoy! ¡Vámonos, chavacos! ¡Mus! La Ginegine 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 Nos venimos a desestretarnos Íbamos a Huimanguillo a pescar con Wolverine pero estaba lloviendo y ya no se pudo entonces Gil va a venir para acá a pescar con nosotros al rato lo vamos a regresar a buscar a la mañana por mientras chequense este paisaje que se puede hacer ah no no ah bueno chavacos aquí estamos en el donde están las dragas por acá creo que van a pasar a no ver talas maguerona no creo que pasemos y que está la manguera por solamente que nos vengamos por ahorita la manguera similar y así así mira por ahí así pegadito esas las dragas hermanos están aquí hoy hay corriente bastante ver me entendéis o no me entendéis chamaco esto es lo que pasa aquí en el cen como están dragando este siempre pues reacomodan las dragas y tenemos que buscar la manguera ahorita vamos a entrar por la manguera de este lado así vamos a cruzar acá hacia este lado están las dragas vamos a hacer la maniobra bueno queremos cruzarnos aquí pero nos da miedo estamos viendo qué acción si es cierto aquella tiene otra hacia allá mira aquella está botando agua hacia allá esa manguera de ella y nada más la cara de este espíritu está en su idea y así nacíamos en los 20 años de experiencia que tengo de dragueros ahorita le están quitando si gustan enfocar viva le están quitando un flotador para que baje el tubo y ya el pincacito no se quede sino pase hacia el otro lado y así siga su camino hasta el desinfoque en el río y de ahí al mar qué te digo oye chuy andas aquí con la máxima autoridad hasta su ropa lo hice especial 20 años de dragueros cuantos de gruero luego estuvo de aviador no me gustó la aviación además y de un vídeo de cuatro años toda la vida a toda la vida cruzar para agarrar la orilla o que quieres hacer vamos a dar acá bueno entonces que vamos a hacer espera que quiten esa madrola ya lo viste, cuanto tiempo aproximadamente tu que fuiste 30 minutos quitan un flotador no se cuanto vayan a quitar tu en cuanto tiempo lo quitabas cuando empecé si algo tardaba yo porque no es la inexperiencia chuy que traen esos churros mira tu remota jajajaja jajajaja bueno chomacos creo que le vamos a dar un ratito aquí en lo que viene el hermano Wolverine jajajaja esta buena aquí tanto más que a la pesato capaz no está aquí Chamacos, ya llevamos un rato aquí Pescando Y nos avisó nuestro amigo Que ya va a llegar allá a la marina Vamos a buscarlo Vamos a ver que show Nosotros volvemos acá con la pesca Y a ver si podemos pasar Las dragas Amigos, que creen Ya venimos a buscar aquí a la niña La chiquilla Veanlo, veanlo bien Vean bien como va Vean bien como va a regresar No lleva ninguna batuquia de sangre Con la truza del rebex Para meterte la fatiga Trae toallitas Oje plátano Fue construido por Sácalo papi, sácalo, 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 por favor Sácalo, sácalo, a verlo ¿Está tierno? Ay, está tierno Este que está aquí está tierno Que tengo aquí enfrente Bueno, aquí tenemos el primer robalo que acaba de agarrar nuestro amigo Alejandro García Que es este señor Chéquense Chéquense Es una machincita, bebecita Ve, le sacó una y le empujó el otro Está tiernita Bueno hermanos Pues aquí andamos Con la sardina team Estamos con nuestro amigo Así libera Así libera Lo queríamos liberar Ya lo mató Ya lo desnocó hermanito Ya lo desnocó Ya lo desnocó Bueno chamacos Vamos a seguir aquí Andamos en El arroyo Que sale al río Zen No sé cómo se llama De hecho dice Se vencó a pedirle perdón Vamos a seguirle aquí en los postes Esperemos tener alguna más capturas Porque si no Si no que Si no El video no va a salir Si no nos vamos a comer Bueno pues chamacos Seguimos aquí ¡Aga! ¡Bien! ¡Pelo, expedition! ¡Bien arriba! ¡No ahí está! ¡ ucz Adrián! se metió en algo está grande dice no papi es que se dio vuelta en el palo y obviamente como estaba cabeceando bueno chicos aquí vemos al señor con su robalón grandísimo está precioso estás hermoso oye que pedo hermano oye tú estás muy bravo agüita agüita saluda mándame a traer a tu tío a tu primo hermano a tu mamá bueno chamacos vamos a seguir aquí en el arroyo aquí el señor nos espantó que cargaba los más chingones y grandísimos robalonesimos del mundo y que se empaló dice pero bueno vamos a ver que show ahí están los chiquerembitos me voy a comprar uno más en mi izquierda bueno otro robalo de la ñañe está grande está chiquito ya te va a vestir ya lo está chiquirrimito papi hazlo para acá hazlo para acá papi está en libertad vamos a agarrar los grandes tú tranquilo libera tú robalos oye cuántos llevas ya cuatro robalos llevas ya ¿de dónde? papi te estoy entrenando entrenando para zapata papá eso es todo como está el agua con uno de estos me llevo al primer lugar te saliste de la truza papi tranquilo nadie te está carriendo eso es todo ahora sí liberalo con la gente no lo vayas a barrajar ni nada no te muevas papi porque va para el agua ahí se va andan bravos bueno papi llevas cuatro robalos vamos a seguir aquí con Spiderman Choco ahora sí te puedo poner el señor lo que traigo póneselo póneselo ah bueno eso es todo que sea limón nada más amigos chequense el jurel que acaba capturar nuestro amigo Chuy Palacios un jurel en el río Zen andamos acá ahí está la ñañe Alex Adrián eh papi concentradísimo mira como ronca como ronca como ronca oye que loco un pez de agua salada en un arroyo de agua dulce lejos del mar como a 30 kilómetros más o menos como a 30 kilómetros del mar bueno pero me han comentado que hasta en Ciudad Pemes han agarrado jurel imagínate que tan arriba está y Adrián que decía también ajá que decía que es la comestible que es la comestible no mames que chingón liberación pero este no lo mando con tanta madre bueno amigos aquí andamos en el arroyo del espino del Zen no sé cómo se llama aquí estamos en un arroyo de agua dulce y acabamos de encontrar un jurel algo súper raro un pez de agua salada en agua dulce o sea que han anorteado está cambiado así como este canijo que te ve está cambiado no sé qué han haciendo aquí debería estar allá en otros lugares en Rusia combatiendo allá chulada de jurel papi oye tienes suerte puedes decir que sacaste un jurel en donde no debería este señor lleva como ocho robalos acá el señor lleva cuatro grandes pero los ha liberado y como él es naturalista no quiere que lo graben este liberando ahí naturalmente los deja ahí ah sí 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 naturalista yo ando de chofer yo hoy no ando pescando ando de chofer pero ahorita ahorita vamos a sacar a los chavos ven que cambiemos ya vamos a ver la caña del agua pero no ando pescando ándale no la tengo presentando la traigo presentando bueno chavos vamos a seguir aquí pescando está bajo los lados aguántala aguántala ya el robalo de chul ya pasó para acá trae unos grandes traes unos grandes traes unos grandes y la red ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ya aguanta ya este sí ya está a punto de irse como se va hijo aquí eres encantador chuy el primer robalo del día eso es Toño aquí con nuestro amigo que se trago pensamos a lo mejor tener un robalo vamos a un robalo viejo pelearlo 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 bueno vamos a ver como está este robalito que acaba de capturar nuestro amigo chuy palacios robalito papi ve como se saca la lengua robal robaliux robaliux robalitro chuy pasa la talla no pasa la talla chuy yo creo que lo liberamos ¿no? lo vas a liberar en la cazuela no ah bueno no sé por mi encantado que lo liberes por mi encantado que lo liberes yo lo veo pequeño ¿tú qué opinas? pues liberalo ¿para qué quieres ese robalo chuy? si ya tienes más libera esa madre chuy pero si no lo quieres liberar no lo parta a su madre o sea liberalo despacio es que el pretexto es que si golpea y se desmaya lo meto a la nevera ah bueno oye que pedo pues no hemos pescado nada chau está salado está salado lo que yo digo vámonos chumacos a ver si pescamos algo aquí buenísimo buenísimo ese está buenísimo buenísimo vamos a ver papi 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 ¿viste de dónde salió? ¿viste de dónde salió? de ahí de abajo de los lirios salió voy 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 yo vengo recogiendo vengo recogiendo vengo recogiendo abajo de los lirios salió lo vi pues lo vi pues ya va a pelear más ¿está grande? sí no está 5 metros en la cazuela ya está rato igual ¿me vas a conocer o no? canastela canastela yo lo grabo al señor aquí 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 ah está bueno está bueno se me ha caído que te asustó hace rato ahí te va chui ahí te va ahí te va eso es todo eso es todo papi tranquilo tranquilo ay se va a salir porr alejandro a la madre ese canasteador mira 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 a la madre 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 que venía bien agarrado que venía bien agarrado del ese si no se va escucha esta madre ya no da para más esta madre ya no da para más ve como lo se ve chui de la última greña mira dany dany esta madre ya no da para más no no chui hoy no voy a estar contigo hoy eso mira le matiste le jalaste lo volteaste se entró lo subió y lo sacó a la madre 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 gracias gracias es la no mames salió de salió de y abajo delirio salió wey ahí está el coño de robarlo wey bueno hermanos chequense el robarlo que acaba de capturar aquí nuestro amigo que lo capturó quien la sardina Tim no 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 lo jaló Alejandro y Chucho ah bueno lo sacó Chucho lo capturó Alejandro y lo quería liberar Chucho no lo puedo creer chequense el robarito hermanos chequense el robarito seguimos con estos señores los miren todos estos señores son los que han estado funcionando ahorita aquí el señor ya se le cansó la mano algunas palabras que le quieras decir a la gente y al público que te está viendo consiganse un buen cananeador un cananeador como Chucho recordemos que en Catasajá sacó uno igual que en el cuarto lugar es técnica entonces es técnica la técnica la técnica la técnica las están aprendiendo hermano en la luz el alumno las canastías en este canal muchas gracias por poner la emoción en estos este vídeo muchas gracias hermano muchas gracias así es todo claro claro que si yo estoy contento bueno 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 el señor oye oye tranquilo el señor chui palacios trae un robalo ah ese ya está bueno machinita papi ve velo 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 ve hermano ve la agarra al revés te diste cuenta no papito hermoso una machina hermanos dale chullete y bolas con tu machina agresiva bueno hermanos tuy acaba de agarrar una machina esta negra como tu conciencia como tu fundillo salele ya aguanta ya ya hemos liberado bastante ya hemos cumplido apagale el tatito ahí la medera ahorita la prende eso es todo chui chui tu machina papi tu machina una fotito papi esta es otra foto para tu face una machina y otra menos china eso es todo padre vámonos al agua bueno amigos pues ya se terminó esta jornada de pesca aquí los únicos que pescaron hoy es este señor y esta señora o no sé cómo son aquí señoras señores señores bueno chamacos pues estuvo entretenido el día ya vieron la máxima autoridad del canasteo en la pesca el señor chui palacios cuando quieran y un torneo se los prestamos lo rentamos lo alquilamos para los que quieran quieren asegurar su captura es caro es caro es caro bueno nos vamos chamacos agradecemos hayan visto este video espero que les guste adiós mira verdad 500 pesos de gasolina premium bueno chamacos nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.